Hola, soy ObiJuan y en este tutorial os voy a enseñar a hacer taladros. Vamos a diseñar, por ejemplo, una rueda con un eje en medio, un agujero en el medio. Nuestra rueda va a ser un cilindro de diámetro 50 para que sea, por ejemplo, como la mini skyboard. Altura 5 milímetros. Le damos al F5 y ahí tenemos nuestra rueda. Vamos a suavizarla, como ya sabemos. Le vamos a meter que tenga este cilindro 100 lados. Ahí está ya mucho más suavito. Y ahora lo que tenemos que hacer es el taladro. Pues para ello, como os podéis imaginar, vamos a utilizar también cilindros, que son nuestras navajas suizas. El cilindro lo vamos a utilizar como si fuese una broca, que va a perforar la pieza. Vamos a hacerle un agujero, pues por ejemplo, de métrica 8. 8 de diámetro. La altura tiene que ser superior a la que tiene la rueda. Mejor que sobre, que no que falte. Vamos a meterle, por ejemplo, 20. Y también lo vamos a suavizar. Vamos a suavizarlo, pues por ejemplo, con 20 lados. Y ahí nos sale nuestra broca. Pero fijaros que la broca no atraviesa totalmente la rueda. Queremos que la atraviese totalmente para que se haga bien el taladro. Pues lo que hacemos es que aplicamos ya el centrado, que ya lo conocemos, center, y esta broca va a quedar centrada. Si ahora la miramos, veis que ya la atraviesa perfectamente todo. Pues ahora, utilizamos el operador booleano de diferencias, difference, y lo que vamos a conseguir es que a la rueda original le vamos a restar la broca. Con lo cual, se va a hacer el agujero. Esto lo metemos entre corchetes, le damos al F5, y ya tenemos hecho ahí nuestro taladro. Como siempre, lo vamos a documentar. Esto vamos a llamarlo rueda simple. Esta es nuestra base de la rueda. Y este es el taladro de 8 milímetros. Taladro de 8 milímetros. Esto que hemos hecho en realidad es un objeto, y le podríamos aplicar cualquier otro operador. Por ejemplo, una traslación. Ahí lo tenemos. Y con esto, hemos terminado el tutorial de hoy.